Durante el coloquio de estas aplicaciones que han estado surgiendo en la ciudad y que han ido ganando terreno, ¿cuál es la percepción que tiene desde la academia sobre este tipo de aplicaciones y el impacto que tiene para la ciudad? Y a la diputada aprovechando que está aquí, pues ya desde hace varias semanas el secretario de movilidad había anunciado una legislación o una regulación para este tipo de servicios. No sé si nos puede dar también una opinión desde la presencia de la Comisión de Movilidad sobre cómo podría ir o desde qué ángulo podría ir esta regulación. Gracias. Una pregunta muy interesante. Mire, no podemos negar que Uber ha ganado espacio en una franja del servicio aspiracional, digamos, en el servicio de clase media, alta, incluso alta, que no usaban los taxis o no los usaban muy frecuentemente, que usaban los taxis ejecutivos que son irregulares también y que ahora están usando estos taxis. Esta es una realidad. La verdad, pero le voy a contestar tajantemente. Uber es muy riesgoso su desarrollo en el caso de las ciudades mexicanas. ¿Por qué motivo? Como lo explicaban nuestros ponentes internacionales, Uber surge en otros contextos, en Estados Unidos y en Europa durante la crisis. En esta crisis, estos servicios, no solo Uber, sino otros servicios de la red, permiten que sectores de la población al que el taxi le es muy caro, puedan tener acceso al servicio. Bueno, ese es un primer contraste muy importante. En México, el servicio de taxis no es como en Europa o Estados Unidos. Es un servicio generalizado. El taxi lo usamos cuando cobramos la quincena. A veces el lujo nos lo damos en el sábado de la quincena, ¿verdad? Cuando salimos con la familia el viernes. Y luego ya usamos lo que nos queda, ya ni modo. Bueno, en otras partes del mundo esto no es así. El taxi es un servicio muy caro. Es un servicio, digamos, elitista, para decirlo en pocas palabras. Este es un contraste muy importante. ¿Sí? Bueno. En segundo lugar, Uber en ese sentido dio respuesta a una necesidad social en estos países y además permitió generar un cierto tipo de empleo debido a la crisis. Esta es una historia que en América Latina la conocemos muy bien. Muy bien. La crisis en América Latina nos ha hecho que surjan todos los servicios irregulares, ilegales y piratas que conocemos. ¿Sí? Por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México ha hecho un grandísimo esfuerzo por regular a los ilegales y por controlarlos. La universidad ha desarrollado, por eso le puedo contar, una línea de investigación en este sentido. ¿Cuáles son en términos académicos los riesgos grandes que vemos? Uno, que es un servicio fuera de la ley. Segundo, que para el contexto del servicio de taxis de México en general como país, ¿sí? Es un servicio que se vuelve competitivo en forma irregular. Desplaza empleo y no responde a las necesidades locales. El tercer riesgo grandísimo que hemos derivado de entrevistas a líderes de taxistas y operadores de taxi. Ellos dicen, bueno, el día que la autoridad diga que es un servicio regular, entonces nosotros vamos a meter todos los irregulares que se puedan meter. Y desafortunadamente van a tener razón. ¿Verdad? Yo creo que abrir la caja de Pandora en ciudades como la de México, o en Guadalajara o Monterrey, realmente yo sugeriría no hacerlo. ¿Qué si nos enseña Uber? Porque las cosas hay que verlas con toda objetividad. Hay un sector de la población de altos ingresos que el servicio de taxis existente no le satisface. Tenemos que generar un nuevo servicio de taxi de alta calidad y probablemente de tarifa diferencial para ese sector de la población. Eso sí es lo que hay que hacer. Pero que ese servicio cumpla con todos los requisitos y si se quiere más, que el servicio que regularmente existe. Hasta ahí vamos con nuestra investigación, qué es lo que le puedo responder. Entender que México no es Europa ni Estados Unidos. México no es Nueva York. Y menos Milán. ¿Sería la opción para ese sector de la sociedad que está buscando un servicio más...? No, no. ¿Puede tener que ser un servicio que fuera regulado de alguna otra forma? Exacto. La condición que comentábamos, que es muy importante para no abrir la caja de Pandora, ¿verdad? Porque si la autoridad dijera, si lo vamos a regular y sí existe, pues entonces van a levantar la mano como 125 mil mexicanos más. ¿Verdad? Lo cual es terrible. Les puede platicar Rocío lo que implica capacitar a un operador, tener la certeza de que no anda pacheco, ¿verdad? Y de que no es consumidor habitual de bebidas alcohólicas, etcétera. Es un reto muy grande. Con Uber no tenemos esa certeza hoy por hoy. Y a nivel internacional ya han surgido casos, ¿verdad? A este respecto. Entonces, digamos, del derivado de nuestro trabajo, sugerimos mucha prudencia. El uso de las nuevas tecnologías, por ejemplo, debe aplicarse al taxi para controlarlo, regularlo. Esto es factible. Y que pensemos en una solución que probablemente se apoya en estas tecnologías, pero acorde a la realidad de México. Fíjese usted, es que son datos que se nos escapan. El servicio de taxis de la Ciudad de México ocupa más gente que toda la banca a nivel nacional. Generarle un flanco débil al servicio de taxis por una ocurrencia es muy delicado, porque es un tema social. Con ello, no digo que no haya que pensar en este servicio para este sector que ya dijo, oigan, yo necesito un servicio de más calidad. Y ya lo había dicho antes, con los ejecutivos, ¿verdad? Y la autoridad se había tardado en atender este problema. Si hay ahí una llamada de atención, si hay algo que hay que atender, Uber no es la mejor alternativa por las distintas razones que yo le he mencionado. Le cedo la palabra a la diputada. Gracias, doctor Bernardo. Pues coincido con el doctor Bernardo. Específicamente en el contexto de construcción de la ley de movilidad, de manera sistemática insistí en que la ley tendría que ser el traje hecho a la medida de las necesidades de los ciudadanos. Si lo comparamos ahorita con las aplicaciones, bienvenida sea la tecnología, bienvenida sean las aplicaciones, porque queremos avanzar en torno a todo lo que sea innovar y estar a la vanguardia de otros países, pero con las necesidades reales que tenemos actualmente en la ciudad capital. La implementación del servicio de Uber en la ciudad capital representa, en primer lugar, una competencia desleal para el sector que sí está regularizado, que brinda un servicio que trata de ser profesional, que trata de ser eficiente, que trata de ser seguro, porque son modos de transporte que no están regulados dentro de la ley ni tampoco dentro del reglamento. Entonces, si nosotros dejamos que operen de esa forma, pues obviamente también podemos generar inseguridad en los usuarios. El servicio que brinda Uber es un servicio de elite, que está dirigido exclusivamente a una clase específica de la ciudad capital, que no todos podemos cumplir, que no todos podemos obviamente adquirir ese tipo de servicio. Aquí lo interesante es que si va a haber innovación, si va a haber la regulación inclusive e implementación de aplicaciones por cuestiones de tecnología que puedan ser homologadas, para que todo el sector pueda tener ese tipo de aplicaciones y que no haya un divisionismo de sectores ni de clases, sino que podamos todos tener ya de manera muy eficaz tecnología que pueda ayudarnos, sobre todo identificar en dónde podemos, de manera segura, de manera eficaz, abordar un servicio de esta naturaleza, porque el hecho de que no se cuente con un padrón de las unidades que están dando ese servicio, representa inseguridad para los usuarios. El hecho de que no se tenga ni siquiera un documento que avale que pueden operar de manera legal o cumpliendo ciertos requisitos que tendría que implementar la Secretaría de Movilidad, representa riesgo para la propia ciudadanía, para el usuario sobre todo, porque las aplicaciones en un momento determinado pueden ser utilizadas de otra manera y puede ser perjudicial para los usuarios. ¿Quién nos va a garantizar que efectivamente la unidad que yo voy a abordar en la esquina de la calle Tamaulipas, efectivamente es una unidad que está registrada, que cumple con los lineamientos que actualmente tendría que cubrir un transporte colectivo individual? Y esto pues trae consigo una serie de problemas que genera descontento, reitero, porque sí es una descompetencia desleal. Entre tanto tenemos un sector que está tratando de brindar el servicio, que está tratando de hecho de generar también políticas públicas que están encaminadas a profesionalizar ya el servicio que se brinda para que sea más efectivo, para que sea eficiente, para que sea de calidad, pero sobre todo seguro para la ciudadanía y que están ajustándose a todos los lineamientos en tanto documentos, en tanto impuestos, en tanto a todos los trámites que la propia Secretaría de Movilidad le solicita para estar funcionando dentro de los lineamientos o de manera regular, si todo ese sector se está dando la tarea de hacerlo y nosotros implementamos otro sector en el cual sabemos que existe la empresa, sabemos que brinde el servicio, sabemos que es seguro, no lo sabemos, sabemos que está controlado el servicio, no. De hecho, nos hemos dado la tarea de checar y de hecho en el mismo celular te invitan, ¿quieres ser conductor del servicio Uber? Adelante, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? No tenemos un control, ni siquiera hablando propiamente de una capacitación que es la que le corresponde a la maestra Rocío, o sea, no sabemos si la gente que está operando ese servicio a través de esa aplicación tiene una capacitación, conoce el reglamento, guarda condiciones de precaución, de pericia, cubre con todo lo que tendrían que estar ellos cubriendo para estar funcionando dentro de la normalidad. Entonces, sí es complejo que aquí en el Distrito Federal nosotros prioricemos ese tipo ahorita de servicios sin que haya una regularización muy sistematizada y sin que sobre todo nos diga el mecanismo a través del cual va a estar funcionando y cómo va a operar, reitero, no es por una cuestión a lo mejor de negarnos a la implementación de las aplicaciones. Bienvenida sea la tecnología siempre y cuando sea a beneficio de todos los sectores y sea sobre todo por seguridad de la ciudadanía, de las y los usuarios que somos los que utilizamos ese tipo de servicio. Mirel. No soy especialista del caso Uber, pero me parece que la caja de Pandora se abrió. Es que se abrió en todas partes del mundo. También sé cuando dices que en Europa o en Norteamérica la situación es un poco diversa. El tema de Uber es un seísmo, me parece, en todas las ciudades. Hay muchas controversias, no solamente en ciudades latinoamericanas, es un tema social, es un tema de servicio, es un tema que en primer lugar te da la impresión que el servicio va a ser más fluido, más eficiente, sin regulación, sin todos estos problemas que en todas partes del mundo el debate, las controversias son sobre el mismo tema, el tema social, el tema de la calidad del servicio, del control. Y también hubo una cosa muy interesante en Australia, en Sydney, donde empezó el servicio de Uber. y hubo un atentado, una crisis en el centro de Sydney, y durante las horas en que había este problema criminal, el precio de Uber se multiplicó por, no me recuerdo, 20, 40 veces. Entonces, si este tipo de mercado domina sin control, al fin no es una aseguranza que el servicio va a ser muy mejor, parece que no. Solo que cuando se habla de qué hace correr, o cómo corren las políticas públicas, hay que las políticas públicas no tienen que correr detrás de la mutación de la sociedad. Hay una necesidad de anticipar, y de anticipar también el tema de la calidad del servicio de los taxis actuales, y de utilizar las nuevas tecnologías, la información, para mejorar el sistema. Tal vez, superar, remplacer, como se dice, superar. Uno por el otro no te garantiza el éxito, te garantiza que no controlas la igualdad de tratamiento de la población por un servicio regular. Y es eso que me parece importante, que los organizadores, las políticas públicas, tienen que anticipar, no cerrarse en la defensa un poco corporativa del sistema existente, del cual sabemos que no funciona bien. ¿Qué tipo de otros servicios se pueden organizar? ¿Cómo se puede abrir un nuevo modo de servicio de los taxis, que pueden también hacer logística, taxis colectivos, contractos con los sistemas urbanos, para completar, para ser más integrados? Eso puede ser una respuesta, pero no cerrarse en la defensa de sistemas obsoletes. Gracias, Andrés. Ah, perdón. Ah, no, no, porque la expectativa le había comentado que justamente había una dependencia de los usuarios a los sistemas tradicionales, y era un difícil acceso a otro tipo de sistemas. No sé si justamente Uber, o sea, una respuesta de la misma dinámica social de los usuarios, en respuesta a servicios que no están cumpliendo con esos requerimientos. No sé si entendí bien la pregunta, pero el sistema Uber es una invención comercial muy inteligente, no es solamente una inversión de parte de usuarios, es una respuesta comercializada muy inteligente, que me parece un poco peligrosa, por todas estas razones que explica Bernardo, pero al final los usuarios tienen que controlar, y este tipo de control no es asegurado por las tecnologías, puede cambiar, puede transformarse muy rápidamente en otro tipo de servicio segregativo. Sí, digamos, en eso hay una coincidencia, que ahí hay una necesidad social, y es responsabilidad de las políticas públicas adelantarse, ¿verdad? Está la llamada de atención, ¿sí? Y hay que hacer algo. Y las nuevas tecnologías son un apoyo muy importante, como lo decía la diputada. Estoy tratando de resumir un poquito, ¿no? Uber es una respuesta comercial, ¿verdad? De otra latitud, que se lleva el dinero a otro lado, en donde tienen la copia de tu tarjeta de crédito y todos tus datos y tu dirección, y tú no tienes nada de quien te preste el servicio. ¿Sí? Pero la llamada de atención es muy… lo fundamental es que aquí hay un foco rojo que las políticas públicas de movilidad tienen que atender. Yo creo que esa es la conclusión que compartimos fuertemente. Andrés. Bueno, si ya conocen la posición de CENFES, Asociación Civil, precisamente en torno a este tema, ya lo conocen la Asamblea Legislativa, obviamente la Academia, el Gobierno del DF, de que efectivamente es una competencia desleal, es el término que hemos estado utilizando, en el sentido de que no están cumpliendo ni siquiera con la regulación oficial, no pagan derechos en la tesorería en el Gobierno del Distrito Federal, no pagan capacitación, no se evalúan en pericia, manejo. Eso ya lo hemos estado comentando con ustedes. Simplemente para continuar lo que mencionaba Mirel, es lo que nosotros hemos estado discutiendo diario con los taxistas, diario, como ustedes saben tenemos diario 200, 250 en capacitación con nosotros en las aulas, es que también sea un llamado de atención en ese sentido, de que definitivamente tenemos que enfocar la profesionalización y elevar la calidad desde las propias asociaciones de taxistas. Y ellos están en la mejor disposición, es lo que nos han estado comentando todos los días, de mejorar y de irse profesionalizando, y lo único que están pidiendo también son apoyos, apoyos de recursos del propio Gobierno del Distrito Federal, en el sentido de que si tienen estas nuevas tecnologías, si ya existen, han pedido el botón de pánico, han pedido los GPS y no tienen tampoco posibilidades de adquirirlos todos. Entonces, efectivamente se puede, como es un tema también de recursos y de calidad, se puede ir mejorando el servicio que ellos nos están prestando todos los días y ellas, cuando también pudieran tener este tipo de tecnologías disponibles a su nivel de ingresos. Gracias, Rocío. Pues compañero, así, por favor. Nos dice de qué medio es, para que sepamos. Diego Vargas, de aquí de la UAM Xochimilco, del área de la División de Sociales, del Circuito de Información, de la División de Sociales, y también ciclista, entonces es un poco doble la pregunta. Me interesaría, en términos de políticas públicas, el sistema de, digamos, ciclista de la ciudad, el Muevete en Bici, lleva, este año cumplió ocho años, si no mal recuerdo, y de esa manera, como hace rato mencionaba, está en las zonas pirurris, están muy bien ubicados los eco-bicis en la Roma, en la Condesa, en Polanco, en la zona centro, que definitivamente ayuda muchísimo, pero no hay acceso, si acaso un pedacito en Coyoacán, en el centro de Coyoacán, otra zona también pirurris, que no atiende a la necesidad, aquí, bueno, ya hay un proyecto, qué más espacios, qué más políticas hay para hacer carriles verdes, de Xochimilco a Tasqueña, por ejemplo, de Tlalpan a Tasqueña, como ciudadanos, ¿se pueden organizar ese tipo de propuestas? ¿A qué se puede recurrir, digamos? Bueno, mira, una anécdota interesante es que antier, ya que se conocían la convocatoria a esta reunión, al coloquio internacional, para nuestra sorpresa habló la secretaria de Medio Ambiente, diciendo que quería enviarnos la información sobre eco-bici, ciclopistas, etcétera, y bicicletas gratuitas, para que se conociera lo que hace la ciudad al respecto. Nos dio gran gusto, porque normalmente es al revés, uno tiene que estar persiguiendo y los compañeros periodistas lo saben muy bien. Mi impresión es que lo que tú dices solo va a ocurrir mediante presión social y mediante iniciativas como de este tipo. Si no, la lógica de las políticas públicas, lo exponía muy bien Mirel, normalmente está sembrada de inercia. Si algo ya te ha resultado, si algo es visible, si algo reditúa, pues lo sigues haciendo ahí. Entonces, por ejemplo, los planes que yo me acuerdo que siguen de eco-bici, es la nueva Santa María, que se llama la nueva condesa, por algo será, ¿verdad? Y así por el estilo. Yo creo que ahí sí es muy importante una presión social, donde la universidad puede jugar un papel relevante, de comunicación, que es en el ámbito que tú estás, y profesional, como es lo que hicieron los compañeros. Desde luego hay una intención de estudiantes desde hace varios años de hacer un carril verde desde Tasqueña para acá y bicicletas gratuitas desde Tasqueña para acá, que muchísima gente, ahora las otras estaciones de metro aquí cerquita también, que bueno, no sirve el metro, pero ahí está la estación, que ese es otro tema. Sí, pero por Canal Nacional se puede bien eso que tú dices, desplazando un poquito y sería además un paseo precioso, sería un paseo muy, muy bonito. Yo abonaría a lo que tú comentas y partiríamos del logro que tenemos en la ley de movilidad. Estamos reconociendo la movilidad como un derecho humano. Entonces, si es un derecho, nosotros tendremos que estar generando políticas públicas equilibradas para todas las formas que tú puedas tener para acceder a formas de traslado. Entre esas está obviamente el poder implementar el programa de Ecovici en todas las zonas. El gran reto que trae la Comisión de Movilidad, en lo particular la presidencia, que es lo que tratamos de estar impulsando, es que el Ejecutivo local tiene que ver más allá del centro. O sea, no podemos centralizar ni el transporte público ni centralizar solamente políticas públicas a nivel de Condesa, Polanco, Reforma, Zona Centro, Zócalo, sino que tendremos que estar viendo hacia el Distrito Federal, hacia la periferia, porque tendremos que estar garantizando transporte, formas de traslado para las personas que viven en Tláhuac, en Xochimilco, en Milpalta, en Tlalpan, en Magdalena y Contreras, en la Gustavo Amadero, zonas en las cuales obviamente no hemos hecho un diagnóstico actualizado que nos permita determinar opciones de traslado. O sea, por poner un ejemplo, hablábamos del metro hacia la zona con el Estado de México, interconexión con el Estado de México, pero ¿qué sucede con la zona surponiente, suroriente? No tenemos. Entonces, es ahí en donde se está logrando ahorita una partida presupuestal para que se actualice el plan maestro, por ejemplo, del metro, y se pueda valorar hacia dónde podemos nosotros hacer extensiones de metro que garanticen sobre todo ese derecho a la ciudadanía, pero que sea en beneficio de una mayoría, no solamente de una minoría. Y en la cuestión del programa de la Ecovici, yo creo que ahí la alternativa sería también platicarlo con Tania, con la Secretaría de Medio Ambiente, que es la que traía el proyecto, para que también ella cubra, cubra las necesidades que hay, no solamente en las zonas que ella ya trae, obviamente delimitadas para poder fortalecer el sistema, sino que también lo vaya extendiendo a aquellas zonas en donde se requiere, y que sería importante, no a veces necesitamos ese tipo de transporte de manera zonal. Hay gente que necesita utilizar una bicicleta para poder acceder al metro, para poder acceder a un taxi o a un micro. Entonces, es ahí donde nos están faltando también políticas públicas que realmente puedan beneficiar a la ciudadanía y que puedan garantizar su derecho a la movilidad. No, creo que toca un tema, yo lo había dicho en la presentación, que se repite en otras ciudades, y que es más fácil arrancar en el área central porque tiene más demanda asegurada, un poco por la propia estructura urbana, pero la demanda tal vez desde el punto de vista social sería todavía más importante en lugares no tan centrales y por distintos motivos cuesta ponerlo en la agenda. Me sumo, digamos, a los comentarios, y creo que tal vez, no sé si los sistemas de bicicletas públicas tienen ahí la estructura que más los favorece, o sí, para un determinado circuito, pero lo mínimo en nuestras ciudades creo deberían ser las condiciones de seguridad, todo lo otro que acompaña independientemente de que la bicicleta sea pública o no. Y quería también, aparte de la referencia a ese estudio que está hecho en más profundidad, hay otro libro que se hizo y que se presentó el año pasado en Lima sobre 25 casos de políticas de bicicletas en distintas ciudades del mundo. Uno de los compiladores es Juan Carlos Dextre y creo que puede ser también interesante para eso. Sí, el tema de la bicicleta es muy interesante porque se ve en las ciudades del mundo que la bicicleta no es un modo de transporte, en el senso que en las estatísticas es un porcentaje casi ridículo de solución de transporte para la mayor parte de la gente. Una ciudad como México es una ciudad inmensa, no se puede, el ciudadino quiere velocidad, quiere acceder muy rápidamente desde un punto a otro, pero queremos todo. Y es eso, la movilidad es compleja, tenemos que integrar este sistema complejo, queremos la velocidad, la posibilidad de acceder muy rápidamente desde un punto al otro de la ciudad por motivos profesionales, y en el mismo tiempo queremos siempre, más siempre, la calidad de la proximidad, la posibilidad de hacer dos kilómetros, tres kilómetros con la bicicleta o caminando en condiciones de seguridad. Y el tema de la bicicleta contribuyó en el cambio de paradigma, diciendo hay que pacificar el espacio de flujo y una bicicleta en el centro más rico es un modo de cambiar la imagen de la bicicleta y de los reportes de fuerza entre los diversos usuarios. Eso me parece muy importante. Una otra cosa es decir, podría ser un desafío para las políticas públicas, diciendo, si pago para la creación de una vía ciclista en el centro más rico, tengo que pagar el mismo exactamente en una otra zona más pobre. Hacerlo sistemáticamente es una primera cosa. Otra cosa es también considerar que el sistema de la bicicleta puede ser muy útil. Por ejemplo, en Francia se decidió hace poco, hay que saber que los usuarios de los transportes públicos, los empleos, reciben su subsidio por la empresa porque se meten en el precio del transporte público. Se paga la carta Navigo, la carta Orange a París. Y ahora se va a decir, la gente que no usa transporte público, pero que no usa tampoco el carro individual, sino la bicicleta, tiene que ser ayudado también y obtener subsidios para los kilómetros hechos en bicicleta. Es un cambio de paradigma. ¿Y eso es por ley? En Francia, fíjate. Miren, por eso creo yo que es muy interesante el enfoque que estamos proponiendo para esta reunión de cómo corren las políticas públicas. Estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros, pero fíjense. Al ver cómo corren las políticas públicas, vemos que hay otra faceta. ¿Cuál es la otra faceta? Bueno, la bicicleta pública hasta ahorita ha significado en México, y luego voy a matizar, un subsidio regresivo. Cuando la bicicleta pública era un tercio o un cuarto de lo que es, ya valía 57 millones de dólares. Porque esas bicicletas tan bonitas valen caras. Bueno, como tú lo dijiste, ¿dónde está? Como lo dijo Andrés Bortagara, en el centro, en Polanco, en la Condesa, en Coyoacán, pero en lo bonito de Coyoacán, no acá. Entonces, si nosotros vemos el lado financiero, es un subsidio que es bastante regresivo. No, pero si lo vemos también desde otra perspectiva, es una muy buena idea, porque la idea de la bicicleta pública era hacer un efecto de mostración, ¿verdad? Que todos dijéramos, queremos andar en bicicleta. Pues cómo no, con tanta muchacha guapa andando en bicicleta, y muchacho guapo, pues sí, todo mundo quiere andar en bicicleta. Eso ya se logró, como que faltaría seguir en el siguiente paso, ¿verdad? Y pensar en otras formas menos gravosas para una ciudad con tantas necesidades como son las ciudades de América Latina y de la que México forma parte. Yo es nada más para meterle leña al fuego, pero ese es el objetivo de esta reunión, pensar que no todo es miel sobre hojuelas, de que es muy complejo el armado de una política pública, tiene distintas aristas, y en el caso mexicano, fíjate, encontraste con París, ¿quiénes estamos pagando lo de la Condesa de la Roma? Todos nosotros. ¿Pero no hay políticas públicas que ayuden a vender más bicicletas que la gente tenga su bicicleta en su casa y la pueda usar? Digamos, apoyar a nivel de comercio, de tratados de libre comercio y de traer bicicletas más baratas, de buena calidad, porque parece que solamente hay de una marca, ¿no? accesible, pues, para toda la población. Digo, yo sé que eso ya es otro rollo, pero deben irse abriendo en términos de comercio. Sí, mira, es algo que en la fábrica de movimiento siempre se ha insistido y que nosotros compartimos. Las políticas de movilidad son también parte del proyecto de nación, ¿no? Y tú tienes que tener una idea integral que pasa por el sector productivo, etcétera. Tienes toda la razón. Mira, México tiene una fábrica de autobuses propia, pero 80% de las personas en las grandes ciudades andan en autobuses. O sea, es uno. Pero hace 20 años teníamos cinco. Teníamos muchas fábricas de bicicletas. Este era un pueblo globero y bicicletero y teníamos buenas fábricas de bicicletas. Ahora creo que hay una. Y no te sabría decir si es mexicana o mexicana, a la de San Luis. Ya la compraron, pues eso pasa luego. Bueno, pero tú reflejas la complejidad. Perdón, Fernando, ya es la última pregunta porque luego tenemos algo muy importante que es el cóctel. Sí, está muy fuerte. Bueno, respecto a lo que comentaba el doctor Navarro, realmente comparto totalmente el punto de vista de lo último que decía en cuanto al que México ha desaprovechado, y yo diría miserablemente, el mercado interno que tiene, que tenemos 57 o 59 zonas metropolitanas en el país y que solamente tenemos una empresa que fabrica autobuses que tiene dificultades a estar saliendo adelante. Yo creo que con esas 57 o 59 áreas metropolitanas, México debería tener un mercado donde estuviéramos exportando y no importando ni de Brasil, ni de Colombia, ni de otras partes. Bueno, yo creo que el tema de las bicicletas es un tema que va más allá de la durabilidad o no de las bicicletas. Yo creo que es un tema de filosofía, de realmente entender qué es la bicicleta y entender qué es un medio de transporte. Eso, porque era un comentario que me quería reservar para mañana, pero aprovechando que está aquí la diputada encargada de esta o presidenta de esta comisión, nos hemos preguntado varias veces las personas que nos preocupamos por esto, por qué las políticas de bicicleta libre están en la Semarnat, bueno, no Semarnat, la Secretaría de Ecología del DF, y no la de transporte, porque están disociados, hay políticas de transporte que no están ligadas a las cuestiones de la bicicleta. Ahora, si hay alguna lógica en la cuestión de por qué en los barrios pirurris están las bicicletas, también, porque es lo que desalienta los pequeños trayectos y la gente que está más motorizada, a lo mejor la gente que está más retirada, usa sus vehículos para hacer recorridos más largos. Entonces, en ese sentido puede tener su lógica. Por otro lado, también quisiera decir, cuando habla de la necesidad efectivamente de modernizar el plan maestro del metro, y yo lo que diría es que no sé, eso no lo he checado en la ley, pero yo propondría que el plan maestro del metro, cuando se revise, se actualice, se apruebe, sea, tenga un carácter de ley como suele ser en los planes de desarrollo urbano en los municipios, porque fui personalmente el coordinador del plan maestro de metros y trenes ligeros, que se hizo en base a la encuesta de origen-destino de 1994 y se publicó en 1996. Si ustedes me preguntan, ¿qué de ese plan maestro se hizo? Nada. La línea 12 que estaba programada en ese plan maestro tenía otro trayecto, muy similar, pero tenía otro, y además contemplaba que iba a ser en metros sobre neumáticos. Bueno, ya vimos los resultados de la línea 12. Entonces, yo sugeriría eso, que se haga muy conscienzudamente una actualización del plan maestro, pero no tiene que ser del metro, tiene que ser el plan maestro de movilidad de toda la zona metropolitana del Valle de México y que tenga carácter de ley, porque si no llega un jefe de gobierno o un gobernador y decide que los trenes tienen que ser diferentes completamente para que vean que yo los compré. Y entonces, tenemos lo que tenemos hoy, una línea que después de 40 años de estar construyendo metro, parece que fuera el primero. Ni en la primera línea se cometieron tantos errores como hoy. Bueno, eso ya es otro tema y no tengo nada contra nadie. Gracias. Efectivamente, se lleva un cambio de paradigma en relación a todo lo que implica la nueva ley de movilidad. Desafortunadamente, y lo comento, desafortunadamente, aún no tenemos la parte complementaria que son los reglamentos, que son facultad exclusiva del Ejecutivo local y son los que nos van a dar los instrumentos y los mecanismos a través del cual vamos a direccionar los programas, acciones que tienen que ver o que están vinculados con la movilidad. Efectivamente, coincide que se tiene que fortalecer todos los medios de transporte y que si estamos reconociendo la movilidad como un derecho, precisamente, tendríamos que estar brindando al ciudadano la certeza, la garantía de que va a poder contar con modos de traslados sustentables, eficientes, efectivos, pero sobre todo seguros. Ahora, no olvidemos que las cuestiones también presupuestarias, obviamente, dependemos de, a nosotros nos asignan presupuesto y ese presupuesto lo tenemos que distribuir entre todas las necesidades que tiene la ciudad capital. A veces, en el rubro de movilidad el presupuesto es insuficiente, entonces, también tendríamos que estar partiendo de esa situación, que a veces, aunque quisiésemos fortalecer todos los modos, aunque quisiésemos hacer extensiones del metro, implementar más el programa de Covici y generar otro tipo de programas y acciones, la cuestión presupuestaria a veces no ayuda. Entonces, es ahí también donde tendremos que estar en la batalla, no solo a nivel local, sino también a nivel federal, para que se puedan implementar, como lo decía hace un rato el doctor Navarro, los recursos de manera efectiva y de manera eficiente, en donde se requieren, sobre todo para beneficio de la ciudadanía. Y, efectivamente, con anterioridad, el programa de Covici es un programa de reciente creación que se pensó en utilizarlo, en difundirlo, sobre todo por cuestión de salud, porque tenemos ya altos índices de contaminación, estamos respirando nosotros día a día ya los estragos que ocasiona el circular de autos, el circular de vehículos que no están en buen estado, a eso le sumamos fábricas y demás, bueno, vamos generando ahí ya todo un proceso que va a generar ya efectos en cuestión de salud. Es por eso que en primera instancia pertenecía la Secretaría de Medio Ambiente, porque está vinculado a ese tipo de políticas públicas, estoy cierta que debe estar dentro de la Secretaría de Movilidad, porque ya lo estamos viendo como un modo de transporte a través del cual tú puedes acceder a diferentes tipos de servicios o de traslados. Y será ahí en donde tendremos que ir perfeccionando, o sea, estamos en ese proceso de cambio, de ese cambio de paradigma donde tendremos que estar reordenando, tendremos que estar redireccionando, creando y modificando algunas cuestiones de la ley, porque reitero, no es perfecta, tiende a ser perfectible y es este tipo de intercambios, de experiencias y es el uso y la cotidianidad la que nos va a dar la pauta para poder enriquecerla y para poder hacer que en realidad la movilidad en el Distrito Federal signifique para todos desarrollo y no como actualmente lo tenemos, que es todo un caos en donde no sabemos realmente si tenemos certeza de llegar, en cuánto tiempo, hacia dónde vamos, entonces es un gran reto, es una gran responsabilidad, un gran compromiso, pero necesitamos también incentivar la participación ciudadana, porque de otra manera no lo vamos a poder, el Poder Ejecutivo tiene la obligación de generar las políticas públicas y de ejecutarlas, nosotros ya aportamos la norma jurídica, pero los ciudadanos también tenemos la responsabilidad de seguir y dar cumplimiento a esas políticas públicas, de nosotros hacer nuestra, la ley, los reglamentos para poder generar una cultura cívica de una movilidad que actualmente no tenemos, solo así vamos a poder avanzar todos de la mano. Diputada, muchas gracias, Midel, muchas gracias, Rocío Mejía, directora del CENFES, Andrés Bortagaray, del Consejo de Postgrado de la Universidad de Buenos Aires, que se me había olvidado mencionarlo, muchas gracias, pero sobre todo a todos ustedes muchas gracias. Mañana vamos a poder seguir discutiendo con todas estas cuestiones, inclusive precisamente ese es el objetivo de la sesión de mañana, ¿verdad? Estos marcos legislativos que son moda en toda América Latina, las leyes de movilidad, son en nuestro ambiente institucional garantía de una transformación de la movilidad, lo que la letra legal es en Europa o Francia lo es igual para América Latina, son preguntas importantes en materia de movilidad que nos tenemos que hacer, no lo vamos a agotar mañana, pero sí lo vamos a abordar de alguna manera y Claudia nos va a hacer el honor, a pesar de sus múltiples compromisos, de trabajar hombro con hombro el día de mañana. Por lo pronto los invitamos al coctel, muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.